Estudiantes y personal docente de la Universidad Tecnológica Tula Tepeji de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de Hidalgo, Semarnat, participaron en la reforestación en el Área Natural Protegida Cerro Grande, en Santa María Macuá, Tula de Allende, Hidalgo. En este evento, que se realizó en conmemoración del Mes del Bosque, fue organizado en colaboración con las autoridades de los bienes comunales de Santa María Macuá y la Universidad Tecnológica Tula Tepeji. En seguimiento a la ponencia impartida el pasado 5 de junio de 2024 en la Universidad Tecnológica Tula Tepeji, donde personal de la Semarnat destacó la importancia de las áreas protegidas en la región Tula, docentes de la UTT acordaron donar, junto con la Secretaría, 133 mezquites, 43 magueyes, 50 jacarandas y 50 fresnos para la reforestación del AMP Cerro Grande. Para la reforestación participó personal de la Semarnat, así como 45 estudiantes y docentes de la UTT, quienes se encargaron de abrir cepas y plantar árboles.